Esta es una canción de Napoleón, un cantante mexicano, y es una invitación a vivir. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para vivir tu despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, y echa tu barca a navegar. Abre los brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás. Por haber obtenido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre los brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Si se puede.